¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. Bueno, hoy día les traigo una petición que me habían hecho. Una chica me había pedido que les hiciera unos collares y bueno, yo les hice estos. Espero que les guste. La verdad estuve aquí en geniales cómo hacer con el poco material que a veces encuentro por aquí. Así que, bueno, una de estas es ella, esta de acá. Esta de acá la hice reversible. Puedes utilizarla en este color o la puedes utilizar de este color. Pero a mí me gusta más así como que de este color. Y bueno, esta sí, tú la puedes graduar y bueno, este es el primero que yo hice. Está súper fácil de hacer. A mí me había hecho una petición una chica, pero en ese día que yo le dije que yo lo iba a hacer mañana, no me dio mucho tiempo, así que recién lo estoy haciendo. Tengo otro que es más simple. Es solamente de uno nada más y le puse la platirita de otro color. Y ustedes pueden improvisar, pueden crear diferentes, con diferentes colores. Ya depende de cada uno. Y si no tienen un broche, bueno, pueden utilizar uno que parece como un botón, que es más fácil todavía. Y el otro es más sencillo. El otro, bueno, no es tan sencillo que digamos, pero lo hice así con tres colores y la verdad me gustó como quedó. Y tiene dos aritos, no, tres aritos. Así que yo les voy a estar enseñando cómo lo hice y bueno, espero que a ustedes les guste. Y también les voy a estar dejando los pedacitos para que ustedes vean cómo es que luce, para que ustedes vean cómo es que se ve. Y si es que les gustó estos collares, pueden quedarse a seguir viendo el tutorial. Ya sabes, no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó y quieres más tutoriales. Y bueno, también puedes dejarme un dedito arriba, puedes suscribirte al canal que ya lo repetí. Y puedes dejar de acá abajo tu petición. Así que nos vemos en el tutorial. Bueno chicas, vamos a empezar este tutorial. Es algo bien fácil. Yo, este, todos los materiales que estoy utilizando el día de hoy son del dólar. Este de aquí es un material de así de cuero. Es cuerina, creo que le llamo cuerina en Perú. Bueno, en Perú normalmente le llamamos cuerina. Tiene una parte lisa y la otra parte así como que un poco camusada. Yo voy a utilizar este ancho y lo que vamos a hacer es lo vamos a doblar en dos y después lo vamos a recortar. Luego vamos a utilizar estos, pero yo lo encontré también en la tienda del dólar y lo que me gustó fue que habían bastantes colores. Y puedes utilizar el color que a ti te guste. Puedes combinarlo incluso, puedes ponerlo con diferentes colores. Después voy a estar utilizando esta herramienta que es para hacer unos, las ojulas, unas, como agujetas así, unos hoyitos. Al principio no sabía ni cómo ponerlos, por eso que ustedes pueden ver las marquitas que dejé, porque ni sabía cómo hacerlo. Pero bueno, este, uno prácticamente lo malogré. De esa manera pude aprender a ponerlo correctamente. Esta herramienta me gustó porque de esta manera puedes realizar muchas cosas, así que se me vienen bastantes cosas en la cabeza para poder realizar, pero poco a poco las voy a estar haciendo en el canal. Solamente lo vamos a apretar, no tan fuerte que digamos, porque igual la herramienta tiene ya como que bien preciso el tamaño, todo solamente para hacer solamente una fuerza así mínima y ya está sujeto. Luego hacemos en el otro, ya ese de ahí se me hizo más fácil, solamente con un palito lo jale lo que sobraba. Y como ven ya tenemos los dos. Ahora vamos a poner lo que es el pasador, la tirita, lo que tú quieras poner. Para que no se me hiciera incómodo a la hora de poner en el cuello, lo que hice fue recortarlo. Aparte que lo que se me iba a hacer incómodo lo recorté porque no tenía el material que necesitaba, que era ancho, es un fierrito ancho. Solamente tenía de este tamaño, como pueden ver, que solamente con la mano nomás lo apreté. Pero con la otra herramienta lo di como con un poquito más de fuerza. Este material nos va a ayudar a poder poner los ganchitos. Pero si tú tienes uno que sea más grande, mucho mejor todavía. Solamente lo apretamos y listo. Después vamos a estar utilizando estos pequeños detallitos que la verdad sí toman tiempo en ponerlos. Porque yo no tenía como un mini alicate para poder ponerlo. Así que tuve que utilizar mi tijera. Con la misma tijera nada más lo voy apretando y luego después lo único que haces es lo acomodas y lo abrochas. Esta de aquí sí me gustó. Ustedes lo pueden hacer de diferentes colores. Le pueden poner lo que ustedes tengan ahí a su alcance. Porque yo lo hice de esta manera porque eso es lo que tenía. El otro va a ser utilizando tres colores. Puedes utilizar de un claro a oscuro o puedes utilizar de los mismos colores o de variado. Es depende de ti. También voy a estar utilizando estos aritos dorados. Hay de diferentes tamaños así que yo decidí utilizar uno chiquito. Al principio utilicé uno grande pensando que iba a quedar bien pero utilicé el pequeñito que quedó perfecto. Vamos a juntar los tres hilos, los tres lácteos de estiritas y vamos a poner los fierritos. Como pueden ver ustedes en la cámara como es que lo estoy haciendo. Nos juntamos como si fuera una cinta un poquito ancha. Y luego ponemos el fierro y solamente lo que hacemos es darle un apretón. Luego lo que hacemos es cortar en dos. Y también vamos a poner los aritos. Yo decidí poner el chiquito. Pero solamente es para sostenerlo y que quede como un detalle nada más. Yo puse tres de esos aritos. Bueno, el otro collar es fácil también. Ya les hice lo que es los hoyitos. Y esta va a ser diferente porque es pequeña nada más. Es más delgada. Esto es para hacer botones, para poner los botones. Bueno, es un botón así de metal. Tampoco no sabía cómo ponerlos pero ya tuve que improvisar en ese momento porque la verdad no sé utilizar mucho de estos materiales. Solamente le tenemos que dar con algo fuerte. Puede ser como un martillo. Después le pones el pasador y ya y listo. Así es como queda. Es algo más fácil y práctico. Y también, bueno, encontré estas tiritas que también son de varios colores. Que ustedes pueden hacerse los collares que ustedes quieran. Esto lo encontré en la tienda del dólar. Y bueno, así es como queda la primera alternativa. Esta es la segunda. Que bueno, a mí sí me gustó esta. Puedes combinarla con otros colores si quieres. Dependiendo del look que llevas, no sé. Puedes variarlo. Y esta es un poquito más sencilla. Bueno, mis chicas, así es como son lo que son los collares. Y también, aparte, en la tienda del dólar. Yo todo lo compré en la tienda del dólar. Aparte también encontré estos. Las tiritas que son de un material de cuerito. Es un cuero. Así que miren, yo encontré de varios colores. He encontrado morado, celeste, verdes, azules. Y bueno, tengo para combinar con un montón. Para hacerlo en varios tonos. Esto lo puedes cambiar la tirita. Lo puedes cambiar por otro color. Es depende de ti, como lo quieras hacer. Ya hasta depende de la creatividad de cada uno. Si lo quieres cambiar o variar un poquito. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado estos collares. Que están súper, súper fácil de hacer. Ustedes pueden improvisar. Pueden hacerlo de muchas maneras. Pero como a mí me habían pedido un video sobre estos collares. Así que son bien sencillos con este material. Bueno, ahí ya les enseñé. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye, bye.